Música Llegaron todos encapuchados y dijeron que era una orden judicial y se las llevaron A una la sacaron encuerada y a la otra se la llevaron con su niño, pero al niño lo regresaron después ¿Quiénes son sus hijas? Si nos puede dar los nombres Yurico, Maribel y Danera, Kikey Becerril ¿Cuántos años tienen sus hijas, señora? 29 y 30 ¿Le dijeron de qué las estaban acusando? No, nada ¿Y hasta ahorita no ha podido hablar con ellas? No, nada ¿Acude a la fiscalía? No, aquí estamos esperando respuesta de la... ¿Le dijeron dónde se iban a llevar? Nada, no dijeron nada, solamente venían encapuchados ¿Cuántas personas ingresaron a su domicilio para llevarse a su silencio? Eran muchos, eran unos 50 o más, no sé ¿Y dice usted que las golpearon? No, nada más las jalaron y las llevaron a fuerzas Y al niño lo andaban trayendo ahí entre ellos ¿A qué se dedican sus hijas, señora? Al hogar Tienen dos niños cada quien Dos niños y otras dos niñas Gracias Gracias